Yo tenía claro que quería estudiar psicología, pero por mi carrera profesional es un poco difícil. Yo no he encontrado otra oferta que me encaje también como el programa de UNAR de esta universidad, Isabel Primera. Mientras viajo, mientras compito, puedo estar estudiando, haciendo los trabajos y solo tengo que ir presencialmente a los exámenes. Es súper importante tener otra cosa aparte del deporte. O sea, sí se puede, sobre todo una formación online, te lo hacen súper llevadero. Yo en la Universidad Isabel Primera siento que son muy comprensivos, te sientes escuchada, sientes un feedback muy bueno. La Universidad Isabel Primera siempre tiene soluciones para poder hacer las cosas bien y para poder llevar a cabo todo.